Vamos a tratar ahora el tema previsional, que tiene dos iniciativas pendientes en el Congreso de la República. La primera tiene que ver con la disponibilidad del 100% de los aportes de la ONP, del Sistema Nacional de Pensiones, para aquellos que no hayan completado los 20 años mínimos de aportes para poder tener acceso a una pensión. Entonces, esas personas que se quedaron en el camino y no llegaron a los 20 años, podrían retirar todo lo aportado. Y también está pendiente la norma para el retiro del 100% de los fondos de AFP, para aquellas personas que tengan un año o más de haber suspendido sus aportes. Un año completo de no aportación equivaldría a la posibilidad también, si esta ley se aprueba y si es refrendada en el Ejecutivo, cosa que no va a ocurrir, pero finalmente el Congreso tiene la posibilidad de hacerlo por insistencia, de poder retirar también sus aportes. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de esto? ¿Es posible financieramente llegar a este tipo de acciones? Estamos con César Fuentes, que es director justamente de la Maestría de Gestión Pública de SAM para hablar de este tema. César, estamos contigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? El viernes se termina debatiendo lo primero, ¿no? Lo de la ONP. Exactamente. Lo que tenemos es, hoy día, el tema de la ONP es importante que el público televidente y oyente sepa que son dos cosas diferentes. Una ONP es lo que se llama un sistema de reparto. Este dinero que está señalando el Congreso, que son alrededor de 4.300 soles, ya está destinado para gente de la tercera edad. Es decir, lo que tenemos nosotros es, hoy día, y eso que quede claro es, ese dinero ya está destinado para personas de la tercera edad. Es decir, la gente que ha aportado hoy día, y es cómo funciona el sistema, la gente que trabaja hoy día da aporte a la gente que está jubilada. Ese dinero ya está destinado. No hay dinero. Entonces, lo que está planteando el Congreso, desde el punto de vista conceptual, es totalmente equivocado. Eso es lo primero que hay que señalar. El otro tema importante es que, los montos podemos discutir, lo bueno de este esquema es que la ONP, poco a poco, en los últimos 10 o 15 años, se ha ido casi, casi volviéndose sostenible, aunque el Fondo Consolidado de Reservas y el Tesoro aportan parte todavía significativa, más o menos un 20, 25% de ese aporte. Es decir, que ya hoy día hay gasto de Tesoro para este aporte porque... Son dos millones mensuales, más o menos, ¿no? Lo que se calcula. Así es. Es bastante dinero. Y el tema también acá, que hay que señalar lo relevante, es que no podemos vestir un santo para, ¿no es cierto?, desvistiendo el otro. Es decir, en otras palabras, lo que estamos haciendo es erosionando, posteriormente, pensiones de la gente más pobre. Es decir, la ONP, por cómo se ha diseñado este esquema, es la gente que tiene menos recursos, la gente que tiene más discapacidades. Entonces, lo que estamos haciendo es golpeando también a futuro a gente que hoy día tiene pocas pensiones. Acordémonos que, entre muertos y heridos, realmente 75 de los peruanos no tienen ninguna pensión. El gran problema no es el sistema pensionario. Creo que tanto el presidente Vizcarra como el Congreso están equivocando la estrategia en definir realmente que los temas hoy día de política pública estén centrados en pensiones. Cuando tenemos, obviamente, la urgencia, ¿no es cierto?, sanitaria, la urgencia educativa, que son realmente, estos son los bloques que creo que donde hay que poner todas las balas, ¿no? Acá estamos gastando mucho tiempo político y gastando mucho capital político. Es un tema, al final, que es, diríamos, marginal frente a los problemas que estamos enfrentando como política pública, que es tanto salud como educación. Sí, y yo agregaría algo. Finalmente, si no se resuelven los temas de informalidad, difícil que algún sistema previsional funcione, ¿no? Porque tenemos, como tú bien dices, más del 70% en la informalidad que no cotiza nada y el otro que anda entrando y saliendo y no llega a terminar ni siquiera de aportar la mitad de su vida útil, entonces no se puede tener fondos finalmente que sirvan para algo. Exacto. Lo que está pasando es que estamos viendo las consecuencias y no las causas. Yo creo que el gran problema que tiene el Congreso y, de cierta medida, también el Ejecutivo es que están viendo que las pensiones son pequeñas, que es cierto, estamos hablando entre 500 y 1000 soles mensuales en promedio en el sistema privado y público, pero eso obedece a que tenemos bajos salarios, mucha informalidad, poca productividad, poca educación, pocas competencias en la parte laboral. Ese es el tema. Las pensiones, lamentablemente, en muchos casos son consecuencia de un mercado laboral que realmente todavía no está a tono, donde no hay competencias, y ahí es donde regresamos a la madre del cordero, que es el tema de políticas educativas y políticas de salud. Si no tenemos estas dos políticas, los salarios no van a mejorar en el Perú en el mediano plazo, y eso, si mejoran los salarios, obviamente eso ya percola, ¿no es cierto?, en mayores pensiones. Pero esta es una apuesta de largo plazo, esta discusión sobre pensiones que lleva muchos años, realmente podemos argumentar que la AFP es un sistema caro, que yo comparto, que algunas cosas sí son caros, pero no es el problema ahorita, el problema creo que el Congreso, como el Ejecutivo, deberían centrarse en qué estamos haciendo para realmente reactivar la economía, primero, y segundo, ¿no es cierto?, cerrar las brechas hoy día que tenemos en la parte de salud. Esa yo creo que es la convocatoria y la apuesta que debe hacer tanto el Ejecutivo como el Congreso en los últimos meses que tenemos de este año y el próximo, porque realmente lo demás es totalmente secundario, y creo que tanto el Congreso como el Ejecutivo están perdiendo capital político, que es sumamente escaso hoy día, y puede llevar también, posteriormente, a políticas que no deseáramos de orden autoritario, populista, que es el grave riesgo que tenemos en la democracia y el próximo. Claro, además estás creando dos graves problemas, ¿no?, uno inmediato, de corto plazo, es que el dinero no crece en los árboles, el dinero sale, tiene que salir de la caja fiscal y tendrá que quitarse, como tú decías, las vestiduras a un santo para ponérselos a otro, de algún lado se va a tener que quitar recursos para finalmente, si esto progresa, pagar esos aportes que se dieron en algún momento. A alguien se le va a tener que quitar dinero, a algún sector se le va a tener que quitar dinero. Y desde el punto de vista privado, desde las AFPs, estás diciendo, voy a darte dinero ahorita, pero a condición de que mañana te vas a quedar con una pensión muy reducida o sin pensión, y eso será reclamado al presidente y a los congresistas que estén de aquí a 20 o 30 años. Así es, entonces lo que estamos teniendo, además acuérdate que estamos hablando de 25% de la población que está aportando, más menos, tenemos 75 que no. El gran problema de Perú es que tenemos que 7 de cada 10 peruanos no tiene nada. Ese es el gran tema, y eso no se resuelve quitándole, ¿no es cierto?, del 25% a lo que tenemos. Eso tiene que cambiar de política pública. Es decir, realmente tenemos que pensar, en esta generación es muy complicado, pero sí tenemos que pensar en mejorar competencias, en mejorar realmente capacidades de las personas, en mejorar educación. Es decir, acá estamos hablando de temas que realmente son transversales y descendentes a la sociedad peruana, y no se están tratando porque simplemente, porque hay lógicamente un rédito político hacerlo en términos de AFP, ¿no? La AFP sale con 50 mil millones de dólares de dinero, entonces una vaca lechera, pues interesante, y la ONP también, aparentemente, cuando uno ve las cifras, genera pues ingresos. Pero ojo, esos ingresos, como vuelvo a señalar en la parte primera, ya están destinados hoy día para gente de la tercera edad. Correcto. Y yo quiero cerrar con una reflexión que alguna vez la hiciste aquí en el programa, y es que para evitar ese tipo de leyes absolutamente populistas, tendría que haber un comité técnico dentro del Congreso que sea el filtro, la coladera, y que separe la paja del trigo, ¿no? Exactamente. No tener una oficina realmente como tanto lo tiene el gobierno de Estados Unidos, en el Congreso, y lo tiene, por ejemplo, el Reino Unido, ¿no? Una actividad que probablemente sería Contraloría u otra institución, que realmente le dé base técnica y segura, y que realmente trascienda a estos gobiernos y a estas administraciones, para que realmente no estemos en este tipo de debates, que realmente al final, realmente lo que están haciendo es erosionando el poco capital político que tenemos ahora como sociedad democrática. Perfecto, César. Muchísimas gracias por participar en el programa. Encantado. César Fuentes, el director de la maestría de Gestión Pública de San Estado con nosotros, cerramos nuestro bloque económico.